En esta tercera edición de la campaña productos de Campeche que cada año lanza la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial se ha logrado cumplir con el objetivo a través de los 63 productos, 29 marcas y 438 puntos de venta que existe a nivel regional destacó el titular de la Secretaría Enrique Escalán Terceo Dar identidad entre los productos y servicios de Campeche y los consumidores es decir que el consumidor de Campeche identifique comunes a estas empresas, a estas marcas, a estos servicios como esfuerzos locales, esfuerzos de nuestra tierra y dado que están en el mismo nivel de calidades, etc. de otros que son de otra procedencia, de inversiones de diversa procedencia pues los prefieran antes. Ese vínculo de identidad existe, incluso hay niños que... El programa que es financiado por el Fondo PYME ha beneficiado a todo el Estado señaló desde que la comercialización de productos hechos en esta tierra hasta la generación de empleos directos e indirectos que contribuyen al crecimiento de la economía campechana Escalán Terceo destacó que ha sido tal aceptación que ha brindado la oportunidad a los empresarios campechanos a colocar sus productos no solo en los anaqueles de productos de Campeche, sino también en aquellos donde existe la competencia con productos nacionales e internacionales. Ahora que está por concluir esta tercera edición, el titular de la CEDICO señaló que este programa no debería ser sexenal, exhortando a las autoridades que en tres años más ocuparán los cargos estatales a darle continuidad a este que se ha convertido en uno de los programas que mayor apoyo ha brindado tanto a la economía familiar y empresarial. Con imágenes de Jorge González, para Tiempos Noticias, Verónica Astorga. Gracias por ver el video.